¿Qué es el senderismo? Por supuesto que vengas a ver la zona donde vivo, que aquí tienes parte de ella, de mi pueblo, que es precioso la verdad y me gustaría que vinieses a hacer una ruta de senderismo conmigo y con mi familia. Muchos besos y espero veros pronto. Bueno Jorge, que los prometidos deuda y aquí estamos, haciéndote tu despedida. Bueno, parece mentira, pero hay que ver cómo se va el tiempo. Solo decirte que estoy muy orgullosa de ti, que lo has conseguido y pasito todavía te queda un ratito, pero bueno, que lo vas a conseguir seguro. Escuchad que no quiero una comidita tuya, ¿eh? Lo que quiero es que el día que ya estés bien y tú tengas tu autocad, que tú nos vas a llevar a todos los gorriones, nos vas a llevar de rodita y vamos a ir todos en el autocad tuyo. Eso lo prefiero a la comidita, ¿ok? Nada, hemos pasado muy buenos momentos contigo, nos hemos bañado, nos pasa frío, nos pasa calor, nos pasa de todo. Pero que nos quiten los bailados, ¿no Jorge? Así que solo desearte que seas muy feliz, que cuides mucho la familia que tienes, que tienes una gran familia. Y eso, y que no los defraude nunca. Y que sepa que aquí tienes un amigo, el gorrión y la gorriona, y que lo que necesite porque aquí estamos contigo. Y que sepas que siempre también, como todos, vas a quedar aquí. Así que muchos besitos, Jorge. Cuídate mucho. Algo se muere en el alma Y badeando una huella que no se puede borrar Y badeando una huella que no se puede borrar No te vayas todavía, no te vayas, por favor, no te vayas todavía Que hasta la guitarra mía llora cuando dice adiós Un pañuelo de silencio a la hora de partir A la hora de partir Un pañuelo de silencio a la hora de partir Un pañuelo de silencio a la hora de partir A la hora de partir Porque hay palabras que hieren y no se deben decir Porque hay palabras que hieren y no se deben decir No te vayas todavía, no te vayas, por favor, no te vayas todavía Que hasta la guitarra mía llora cuando dice adiós El barco se hace pequeño Cuando sale a Nermar Cuando sale a Nermar El barco se hace pequeño Cuando sale a Nermar El barco se hace pequeño Cuando sale a Nermar Cuando sale a Nermar Y cuando se va perdiendo Que grande es la soledad Y cuando se va perdiendo Que grande es la soledad No te vayas todavía, no te vayas, por favor, no te vayas todavía Que hasta la guitarra mía llora cuando dice adiós Ese vacío que vea El amigo que se va El amigo que se va Ese vacío que vea El amigo que se va Ese vacío que vea El amigo que se va Es como un pozo sin fondo Que no se vuelva a tener Es como un pozo sin fondo Que no se vuelva a tener No te vayas todavía, no te vayas, por favor, no te vayas todavía Y hasta la guitarra mía llora cuando dice adiós